Este año os veo muy bollantes a todos, planeando viajes, disfrutando en otras partes del mundo. Yo me tengo que sumar a los millones de personas que simplemente van tirando y no se pueden permitir unas vacaciones como Dios manda. Pero ojo, eso no quiere decir que no me pueda desplazar, ya que tengo recursos virtuales de sobra para hacerlo. Donde acudo siempre primero cuando quiero visitar otro lugar es a Google Maps. El buscador se ha ganado una merecida fama también como Atlas y ningún lugar del mundo se queda sin su oración de mapas, ya sea en su versión web o con Google Earth y su espectacular vista tridimensional de ciudades y montañas. Ah, y tampoco me olvido de los mapas de Bing o de Ovi, otro interesante punto de vista. Pero claro, visitar el mundo vista de pájaro es una cosa, y caminar por él es otra, así que de vez en cuando me doy un garbeo por Street View, también de Google. Con él es como si paseara por las ciudades más famosas, aunque un poco estáticas, eso sí. También me gusta observar el mundo en 360 grados con páginas como AirPano, VistaZoo y la extensa base de Panoramas.dk. No es como estar allí, pero casi casi. ¿Que nada de eso te convence? Pues quizá un buen juego lo haga. No es que pegar tiros en el París devastado de Modern Warfare 3 o circular por las ciudades y carreteras de Need for Speed sea lo más parecido al turismo, pero me sirven de excusa para coger el mando y darme una vuelta por lugares de lo más dispares. Reales o no, muchos me han dejado con los ojos abiertos como platos. En fin, que como ves tengo muchas formas de hacer turismo sin salir de casa, descubrir nuevos lugares y gastar lo justo. Ya que lo he compartido contigo, quizá te venga bien obsequiarme con un donativo en metálico. Cuanto más sea mejor, que las HL no es que estén precisamente cerca, ya sabes.